Fue en esos momentos en donde me pateaban, caigo al piso, traté de reincorporarme a mis acciones o intentar ponerme de pie, pero la furia de los que me atacaban me limpió. Y fue en ese entonces donde me arrebatan el casco y las patadas en mi cráneo, en mi cara, y pierdo la conciencia. Lo que más pena me da es ver la reacción que tuvo mi madre, mis papás, mi familia al ver el video y ver con qué, con lo que los estudiantes me atacaban o con la furia que ellos lo hacían. Yo tengo una guaguita de cuatro meses y quiero verla crecer, quiero verla dejar a la escuela, quiero que ella me invite a los actos del Día del Carabineros. Y estas instancias hacen que uno piense más en la familia, que uno se aferre a la vida, se aferre en sus creencias, en sus principios, en los valores que uno tiene. Pero voy a salir adelante de esto y me voy a recuperar y voy a seguir siendo lo que elegí. Voy a seguir siendo un carabinero, voy a seguir siendo de fuerzas especiales para poder cumplir a cabalidad con mi juramento y poder servir a mi patria. Voy a seguir siendo un carabinero.